Amigos y amigas, este encuentro es salvado por la H-Petición de Lucha Libre en la ciudad de Puebla. Puede comenzar el turno, Gerardo Donado. Señoras y señores, por el Campeonato Mundial Femenino, luchan a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo, en la esquina ruda, la retadora, la caribeña, ¡Tali! Por la esquina técnica, la actual campeona mundial femenino, es como una reina, ¡Marcela! ¡Aaah! ¡Réferi para este encuentro, Tigre Hispano! Esta es la gran oportunidad para Dalí, de arrebatarle el Campeonato Mundial Femenino a Marcela. Inició una gran rivalidad con la campeona, ha decidido cambiar de esquina, se ha visto muy bien, dominante, con mucha energía, con algo de indumentaria, y ha refrescado, por supuesto, a la esquina de las ruedas, y ha lanzado el reto directo que aceptó la semana anterior Marcela, y hoy está en juego el campeonato. Pues así es como está iniciando esta batalla, con base en fortaleza, es como Dalí está sometiendo a Marcela. Ahora buscando el candado sobre la cabeza, bien con esa yegua, dominando con la rodilla en la espalda, y ahora el castigo va sobre los brazos, para esta ruda, para Dalí, lo importante, después de la forma como la vencieron a Marcela la semana anterior, no tenía como quitarse esta lucha por el campeonato, pero sabemos que como monarca Marcela, no da un paso hacia atrás y siempre quiere demostrar que anda mejor, y no por nada, va a valerse el título que tiene en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Este es el momento importante para demostrar que sigue como la mejor del elenco del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero en frente tiene una rival que se ha convertido en un obstáculo muy peligroso para Marcela, que ha demostrado una buena estrategia, mucha fuerza, estaba atacando la rodilla, pero Dalí se encontró la salida rápidamente. Y la toma de esta forma, buscando con el giro, se levanta la fortaleza para levantar el cuerpo de Dalí. Quería castigarla, primero bien se detenía con la pierna y ahora utilizando el medio cangrejo, el castigo que le están aplicando a Dalí. La caribeña de maldad, que hemos visto en esta etapa de esta gladiadora, bien con ese enganche, la llevan sobre una de las esquinas. Ahí la mirada de Marcela, que domina por momentos este primer episodio. Rápidamente se incorpora Dalí, puede soportar este y más ataques por parte de Marcela, que sigue tratando de someter, pero se mueve muy rápido Dalí para no ser sujetada y sometida. Por Marcela, que decide ir a las cuerdas, ya le atrapó la cabeza con las piernas y la manda hasta la esquina técnica. Y va para afuera del cuadrilátero, estaba persiguiendo Marcela de esta forma, mejor decide escaparse Dalís. Con esa mirada sobre el público, no le están funcionando las cosas en esta primera caída. Está molesta, Dalís e inicia el conteo por parte del tigre hispano y está de regreso. Se quitaba el impacto, ahora utilizando el caballazo regresa Dalís por encima de la tercera cuerda. El impulso a la esquina, las patadas sobre el pecho y va a la segunda, pero bien, con el giro, deteniendo en este enganche, se levanta bien Marcela para llevarla hacia el otro costado. Y ahora queda con Marcela para que la castigue, con estas patadas para afuera del cuadrilátero. Se va Dalís y ahora Marcela no lo va a pensar dos veces, fija la distancia. Marcela al frente. Hoy la campeona no viene a dejar nada y están estas patadas a primera instancia y después recibiendo el tonelaje de Marcela con ese giro mortal hacia el frente. Qué doble ataque tan importante, tan sólido y efectivo en favor de la campeona. Y es ella la que va a regresar al cuadrilátero. A Dalís que parece ya no tener muchas posibilidades en esta primera caída. Trata de reaccionar, falla con el golpe de derecha. Hala del cabello Marcela antes de entrar al cuadrilátero y viene con esta plancha. Bien utilizado, pero la está investiendo. Dalís puede sorprender. El contén uno. La cuenta en dos y había levantado la cintura en la cuenta de uno y después logró quitarse cuando parecía que Dalís ya tenía la victoria. La levanta de esta manera Amapola y ahora atrapada con el giro, atrapada de brazos, atrapada de piernas y en el conteo en dos. Se le ha vuelto después de la cuenta de los dos segundos. Las dos han estado cerca de perder por la vía de la espalda plana. Ahora Marcela tropieza a la retadora Dalís. Ya le atrapó las piernas, me parece. Un movimiento interesante viene en camino. Si logra cerrar la tapatía puede ser la clave de la victoria. Pues ya la tiene y está levantando esta tapatía Marcela. Puede ser la rendición, ya no puede soportar. La primera caída es para la campeona Dalís. Esa dolorida de la espalda y de las piernas Marcela es la vencedora en el primer episodio. Un gran ataque final con esta tapatía. Ya no había escapatoria, estaba imposibilitada de alcanzar la de las cuerdas o de escaparse. Marcela es muy fuerte y la estaba sosteniendo hasta que se rindiera. No pasó tanto tiempo, el dolor iba en aumento. Abrazos, espalda y pierna. Y me parece justa la victoria de Marcela en esta primera caída. Sobre todo después del doble ataque hacia afuera del cuadrilátero. Aquí está la repetición. ¿Cómo consigue levantar en el castigo a Dalís? Quien no quería rendirse. Pero al final llegó la resistencia de la retadora a un límite. Ya no pudo continuar. La campeona se está llevando a la primera caída y todo ha quedado listo para el segundo episodio. Sorprenden a Dalís en la esquina cuando llegue el ataque con esas patadas de Marcela. Decidida Marcela a llevarse la victoria, retener el título de ser posible en dos episodios consecutivos. Continúa esta persecución a los dos lados del cuadrilátero como puede. Dalís trata de escaparse. Se aferró las cuerdas. Se está utilizando las cuerdas para lastimar la pierna derecha de Marcela. Esto está prohibido. No puede utilizar las cuerdas para hacer presión sobre ese rival. Patada a la parte posterior de la pierna. Marcela poco a poco trata de escaparse a una de las esquinas para tener las cuerdas de manera cercana. Ya tiene contacto. Debe de ser invalidado. El inquisidor también se está metiendo para tratar de quitar la mano de Marcela. Pero aquí regresa y la toma con este candado y quiere seguir lastimando aunque sea de manera ilegal a Marcela. Y nuevamente utilizando. Hay asfixia, hay cuerdas. Está recurriendo a este tipo de movimientos. Dalís para equilibrar las acciones. Sabe que la desventaja es importante por haber perdido el primer episodio. Hay cuerdas nuevamente. Marcela sabe que está cerca de las cuerdas y que es un recurso que obligaría a la ruda a romper las llaves. Ha tenido que cambiar la estrategia a Dalís. Buenas rodillas al pecho. Este sí es un buen ataque por parte de la retadora. Como si fuera un tren. Se lanzó con ese doble rodillazo. Así es como está quedando la campeona Dalís. Haciendo todo lo posible para emparejar las acciones dentro de esta batalla. Y la asfixia clavando la bota sobre el cuello de Marcela. Robis solamente apoyando de voz a la campeona. El impulso a las cuerdas. Y va con el castigo. Torniquete sobre el brazo. Ya la tiene atrapada. Y ahora con el giro. Buscando tener la espalda plana de su rival. Llega el conteo en dos. Antes de que llegara la tercera palmada. Se levanta Marcela. Muy fuerte Marcela. Y puede resistir una cantidad importante de ataques. Por parte de Dalís. Que por lo menos soy desesperada. Tiene que ser muy clara en su ataque. Y definir un movimiento que le pueda dar en esta lucha. Buenas patadas. Debilitando una de las piernas de Marcela. Y ahora a tratar de buscar la bendición. Marcela busca el castigo. La cruceta. Marcela trata de llegar. Se resiste a la rendición. El contacto sobre la esquina. Otra vez Dalís. Tiene que romper el castigo. Pero ya no ha habido respuesta por parte de Marcela. Se la lleva a la esquina. Y ahora trata de regresar. Buena patada. Él está aplicando sobre la boca del estómago. Puede ser el gran regreso que estaba buscando la campeona para terminar con esta contienda. Ya la toma en todo lo alto. Qué quebrador a las costillas. Le está aplicando a Dalís. Llega la cuenta del tigre hispano en dos segundos. Todos a punto de seguir siendo la monarca. Pero con esto está terminando Dalís en primera instancia. Otra vez con el giro atrapado de la pierna. Ya la tiene con el castigo a la pierna. Pero estaban cerca las cuerdas. Apenas estirándose al máximo Dalís alcanza la cuerda. Era probablemente la única salida que tenía. Ahora logra liberarse de las dos manos de Marcela. Suelta una buena patada a la Filomena. Y ahora atrapada. Ha quedado Marcela. Incluso ya también sujetando el brazo derecho. Viene el giro con esa rosa. ¿Cómo se gira Marcela para llegar con ese contacto sobre las cuerdas? Dalís no puede creer. Ha utilizado todo lo que tiene en el arsenal. Y no ha podido rendir a Marcela. Le lleva con el impulso sobre las cuerdas. Ahora trata de regresar con ese lazo al cuello. Tomándola de la cabellera y otra vez intentando el castigo para lograr girarse. Dalís atrapa y sorprende a Marcela. Con todo el peso sobre las piernas para que no pudiera escaparse en esta ocasión. La rendición ha llegado para Marcela. El golpeo del tigre hispano. Esta lucha se está empatando. Por fin lo logró Dalís. Le costó muchísimo trabajo derribar a Marcela. Se le escapó cuando Marcela ya la había levantado. Se giró y quedó completamente arriba de Marcela. Sujetando brazos y piernas con todo su torrelaje sobre la campeona. Y ya no se pudo escapar. Así que Dalís está de regreso a la lucha. Ya empató la batalla y tiene nuevamente grandes posibilidades de convertirse en la campeona del mundo. Aquí está la repetición. Como castiga en todo lo alto. Pero después consigue el giro para el toque de espalda. El conteo llegó por parte del tigre hispano. No se pudo levantar Marcela. Pues ya habían sido constantes las ocasiones en las que Dalís había puesto en problemas. Aquí me parecía que Marcela quería repetir la misma quebradora que ya había logrado previamente. Pero de buena forma es como Dalís está emparejando las acciones. Y nos iremos a la definición de este campeonato femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre. A la tercera caída. Última instancia ya en la ronda definitiva. El empate es para Marcela. No cambiaría de dueña del título. Pero conocemos a Marcela y sabemos que quiere, como dé lugar, salir con el brazo en alto. Y este es el momento más importante para Dalís. Tendrá que nuevamente implementar una estrategia de fuertes impactos sobre Marcela. Pues ya la había estrellado contra la lona. Temía con la espalda plana. Dos segundos nada más. Levanta de la cabellera. El tigre disparo no le va a permitir ya nada más. Al inquisidor le llama la atención en la esquina. Otra vez el castigo sobre las cuerdas. Tiene atrapado a Dalís. A Marcela. La lleva hacia el centro. Con ese candado trata de escaparse Marcela. Era un buen candado que le está picando. Y ahora el tiro. La deja sobre la lona y ve la posibilidad. Y así es como quiere ser campeón. El conteo se queda en dos. Muy sobrado Dalís en este toque de espalda. No puede exceder la confianza ninguna de las dos. Hay mucho juego. Un cotizado campeonato mundial de la división femenil. Ahora atrapada. Con las piernas en los esquineros. Aprovecha Dalís. Pero con gran fortaleza. Marcela logra escapar de la trampa en la que había caído en esa esquina. Y tiene que llegar hasta abajo del colímetro. La había dejado sin aire. Y ahora se lanza con esa silla. Hacia afuera del cuadrilátero. Eso es lo que tiene que hacer Dalís. No darle ni un segundo de respiro. A Marcela la dio abajo del cuadrilátero. Y se lanza con esta silla hacia afuera del ring. Muy buen ataque. Ha estado alerta en todo momento en esta tercera caída. Dalís y Marcela pensó que ya estaba liberada. Que iba a tener un breve respiro abajo del ring. Pero ya venía en camino. El movimiento efectivo de parte de Dalís. Que ya regresa Marcela. Necesita aprovechar este momento. De confusión y de agotamiento de la campeona. Para tratar de sacar la victoria. Buena toma de esta forma. Consigue el tiro con la cazadora. El conteo en dos. Se levanta Dalís después de la cuenta de unos dos segundos. Dos segundos nada más. Parece que está de regreso Marcela. Con mucha fuerza. Va a tratar de utilizar en su favor las cuerdas. Se ha quedado ahí amarrada. Y está lastimando de una manera seria el brazo derecho. ¡Qué castigo sobre el brazo para Dalís! Marcela utilizando algo ilegal como es el uso de las cuerdas. Pero parece que sí ha funcionado. Está lastimado del brazo derecho Dalís. A la tercera cuerda. ¡Lista Marcela! ¡Qué patadas le mete en el pecho a Dalís! La tiene en el toque de espalda. El conteo en uno. No puede seguir aquí como campeona. Se levanta Dalís. Empujando a Marcela. Y parecía el final para Dalís que... Rápido se levanta. Y echa a perder cualquier intento del tercer esquinero. Que iba a venir en camino por parte de Marcela. Que también aceleró el paso. Pero no fue suficiente. Porque Dalís estaba preparada. La cachetada del impacto sobre la lona. Ahora Marcela está respondiendo de igual forma. Con una cachetada. Están llegando hasta la tercera. Lista para llevársela con esa Frankenstein. Se aferraba al esquinero Dalís. Pero ahí está el castigo con la Frankenstein. Y ahora Marcela llegando a la tercera cuerda. Se prepara. ¡Vaya lanza! ¡Sin defensa! ¡Alguna para Dalís! Se ha quedado sin aire. La cuenta llega a tres. Marcela lo ha conseguido. No fue sencillo. Pero sigue siendo campeón femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre. Una tremenda retadora Dalís esta noche en la Arena Puebla. Pero al final me parece que se le va a acabando el oxígeno poco a poco. Y Marcela con una condición física impresionante. Y una cantidad muy, muy efectiva de recursos. Nuevamente hace una defensa exitosa del campeonato mundial femenil. Y se mantiene como sólida titular en el elenco del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Quién puede resistir un castigo así? Sobre el abdomen de lleno llegando con ese castigo, con la lanza. Dalís no pudo levantarse. Tendrá que ser para una mejor ocasión. Y nuevamente a formarse dentro de la fila de retadoras que tiene Marcela. En esta empresa, por lo pronto, sólida monarca a la que hoy estará teniendo el título. Sí, una gran victoria para Marcela. Un ataque fulminante. Esa lanza desde el tercer esquinero ya no había posibilidad. Le sujetó a incluso los brazos para que no intentara alcanzar la primera cuerda. Un movimiento claro y contundente en favor de Marcela que es merecedora de manera justa de la victoria en esta batalla. Después de la pausa continuamos con más del Consejo Mundial.